Se buscan deportivos pequeños, puristas, con pocos caballos y sin nada de electrificación, sin sistemas híbridos, sin nada de motores eléctricos, pero eso sí, con muchas ganas de hacértelo pasar en grande al volante y tengo a estos dos candidatos de atrás y los dos hablan japonés. Te presento al Mada MX-5 RF y al Subaru BRZ. Está claro que si le has echado el ojo a uno de estos dos es porque a ti no te va para nada la conducción aburrida o por lo menos no todo el tiempo y lo mejor sabes que es, pues que no necesitas un motor V8 para divertirte. El último en llegar es este de aquí, el BRZ, que quiere lucir una carrocería impactante al primer golpe de vista y lo consigue, con unas líneas musculosas y fluidas a la vez. Pero ojo porque enfrente tiene a todo un MX-5 por el que no parecen pasar los años y se mantiene en plena forma. Voy a hacer primero un repaso rápido del exterior del BRZ, que como ya sabéis es primo hermano del Toyota GR86, con el que comparte un montón de elementos y también diseño. De hecho, fíjate en estos faros que son como muy musculosos, muy afilados, con este abombamiento justamente en los pasos de rueda, doble nervatura que va al frontal, gran parrilla inferior, fijaos en este labio de aquí, también muy musculoso y entradas de aire en los laterales. Más o menos es lo que nos encontramos en el Mada MX-5. Fijaos también en toda esta parrilla, en esta boca delantera que traga todo el aire para refrigerar el motor. Faros incluso mucho más afilados que en el BRZ y aquí eso sí, no tenemos entradas de aire, son las luces antiniebla y estos pequeños spliters de aquí abajo que son testimoniales. En el lateral los dos tienen una silueta algo diferente y estructuralmente también lo son. En el Mada hablamos de un hardtop de techo duro, mientras que en el BRZ tenemos un coupé con todas las de la ley. Te hablo de dimensiones. El de Subaru mide 4,26 metros de largo por 1,77 de ancho y 1,31 de alto. El Mada por su parte se queda por debajo de los 4 metros, 3,91 de largo, 1,73 de ancho y también es más bajo, solo 1,23 metros. Y en cuanto a distancia entre ejes, también el BRZ gana con 2,57 metros por 2,31 del Mada. En este último encontramos por cierto unas llantas BBS de 17 pulgadas color negro sin posibilidad de instalar otras de mayor tamaño, mientras que en el BRZ sí que vas a poder disfrutar de unas de 18 pulgadas con unos neumáticos también más anchos. 2,15,40 los del Subaru que son unos neumáticos Michelin Pilot Sport 4 por los 205,45 del Mada con unos neumáticos Bridgestone Potenza. Menos goma depositada sobre el asfalto pero también menos peso y eso es algo muy importante. 1,145 kilos el Mada MX-5, 1,364 el Subaru BRZ. Son 219 de diferencia a favor del Mada y eso pues evidentemente lo que hace es maquillar en gran parte la menor potencia del MX-5. Vamos a hablar ahora, por cierto, de sus motores. Este es el del Mazda, un bloque de 2 litros, 4 cilindros, nada de turbo, nada de electrificación, solo inyección directa para lograr 184 caballos a 7.000 revoluciones por minuto. Y este es el del Subaru BRZ que estructuralmente no tiene nada que ver. ¿Por qué? Bueno, también es un 4 cilindros, tampoco va solo alimentado, pero la gran diferencia es que los cilindros van horizontalmente opuestos y eso ya tiene sus ventajas, como que el centro de gravedad es más bajo porque el motor también puede ir montado más bajo. 234 caballos, 50 más y 250 Nm de par, 45 más. Ambos llegan con sendas cajas de cambio manual, 6 relaciones que envían todo a la fuerza al eje trasero. Pero antes de ponerme en marcha y saber cuál es el mejor, voy a analizar sus interiores para ver qué es lo que me encuentro. El interior de este BRZ no cambia demasiado con respecto a la versión anterior. Eso sí, estrena una instrumentación digital, tampoco es que sea muy sofisticada, por ejemplo, son tonos monocromáticos, no son esos grandes paneles en los que, bueno, pues tienes varios colores, incluso varias visualizaciones. Aquí eso no lo tiene, pero lo que sí que ofrece es una información bastante completa y que puedes leer de una forma muy sencilla. Freno de mano de palanca convencional, no es eléctrico, pongo del cambio manual también muy a mano, recorridos cortos, tacto duro y asientos que van muy abajo, como debe ser, y que recogen bastante bien la espalda. En cuanto a materiales, pues el resultado simplemente es correcto. Eso sí, asientos muy bien tapizados en alcántara y piel con costuras en rojo. También encontramos esa combinación en las puertas, alcántara, piel, esta capillita de la instrumentación también va en alcántara. Y el resto, bueno, pues encontramos materiales de plástico ya duro, más modestos, quizá un poquito más blantos aquí en la parte superior, pero en cuanto vamos bajando a esta zona de aquí, pues ya todo esto son plásticos duros. La pantalla multimedia es probablemente su talón de Aquiles y la sensación es de que otros modelos, pues, han avanzado un poco más. Resulta sencilla, pero no cuenta con navegador, por ejemplo, aunque sí que al menos es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Y a diferencia del MX-5, bueno, pues este BRZ sí que cuenta con dos plazas en la fila trasera. Es un Coupé 2 más 2. Eso sí, échale un vistazo. Son bastante pequeñas, incómodas, no tienen casi altura y el acceso también es bastante incómodo. Simplemente la recomiendo para niños y trayectos muy cortos. Más práctico me parece el maletero, que aunque pequeño, 237 litros, ofrece la posibilidad de abatir los respaldos de los asientos posteriores, ganando así un espacio de carga plano algo más generoso. Es mejor que el del MX-5. Vamos a pasar al MX-5 a ver qué nos ofrece. La primera sensación que tienes cuando te metes en este Mazda es que obviamente es un coche más pequeño y eso es tanto por fuera como aquí en el interior. Eso evidentemente, bueno, pues afecta un poco a la amplitud, a esa sensación que tienes en el habitáculo. No te voy a decir que vayas agobiado, pero si es verdad, pues que no tienes tanta holgura como en el BRZ. Una idea que además se ve respaldada por la ausencia de dos plazas treseras que sí que tiene el BRZ. Después, en cuanto a lo que es la disposición de los mandos, pues nos encontramos a lo que viene ofreciendo Mazda en su MX-5 durante muchos años. No tenemos un climatizador bizona como sí tenemos en el BRZ, por ejemplo, pero después tenemos una palanca del freno de mano convencional, una palanca también, un pomo de la caja de cambios muy cortita, con movimientos también muy cortos, muy precisos, tiene un guiado excepcional. Es más suave, quizás algo más agradable que el cambio del BRZ, que es como más tosco. Después también carece de una instrumentación digital. Aquí tenemos relojes totalmente analógicos. Y en cuanto a materiales, pues un poco más de lo mismo. Plásticos duros, allá por donde pasas la mano, pero en general la factura y la realización, bueno, pues es correcta y no le puedes poner mucha tacha. Y para los conductores más tecnológicos, pues les agradará saber que aquí tenemos también a Perkard Play y Android Auto, pero en este caso es sin cables, es inalámbrico. Y otro detalle también muy interesante, el equipo de sonido es Bose. Y por cierto, tiene también altavoces justamente aquí en los reposacabezas que cuando vas hablando o estás con una llamada, se escucha perfectamente. Por cierto, ya que he hablado de asientos, estos también me gustan mucho. Están firmados por Recaro, son un poquito más estrechos, pero sujetan perfectamente bien la espalda. Tienen un poquito menos de apoyo para las piernas, pero lo que es la espalda está súper bien. Y el mullido quizás sea también uno de sus puntos fuertes. Entonces, eso sí, yo diría que estos son más deportivos y los del Subaru algo más cómodos. Y un detalle más, ahora van situados un poquito más bajo que antes y eso me da pie a decirte que esta versión que estamos probando es la RF. Y eso significa que tenemos techo duro retráctil que se esconde en 14 segundos y en movimiento hasta 10 kilómetros por hora. Claro está, ese es el plus que tenemos en este MX-5 y cuya conducción, cuando vamos a techo descubierto, gana bastantes enteros. Y me queda hablarte del maletero, que si en el BRZ era pequeño, en este MX-5 ya ni te cuento. Son solo 127 litros que dan como mucho para una maleta pequeña y dos mochilas aproximadamente. Y analizados ya los dos interiores, solo me queda ponerme en marcha. Y voy a hacerlo con el BRZ. Este concepto de deportivo ligero, pequeño, compacto, sin muchos caballos, sin mucho peso, siempre me ha atraído porque casi nunca va sobrepasado. Y eso tampoco es óbice para decir que son aburridos, es más, son bastante divertidos. Este Subaru BRZ tiene 234 caballos y sí, ya lo he dicho antes, es más potente que el Mazda MX-5 con sus 184 caballos. Y te estarás preguntando, obviamente, si eso influye, si se notan mucho, poco o nada. Pues según mis mediciones, este BRZ es capaz de pasar de 0 a 100 km por hora en 6,5 segundos. Mientras que con el Mazda MX-5 no he podido bajar de los 7 segundos. Es decir, 5 décimas de diferencia que, bueno, pues pueden parecer algo, sobre todo si estás envuelta rápida en un Fórmula 1, pero que en la práctica, en la carretera, en tu día a día, es casi casi inapreciable. Y es que, como digo, este Subaru tiene más fuerza, pero también es más pesado. Y eso hace que las fuerzas se compensen. Este bloque de cuatro cilindros Boxer es absolutamente progresivo. No es nada explosivo. Y si juegas en la zona alta del cuentavueltas, ahí es donde encuentras toda la chicha, toda su razón de ser, porque es donde es más rápido, entrega más chispa, es más picante. Por contra, obviamente, si estás en la zona baja del cuentavueltas, vas a matar mucho el motor y no vas a encontrar tanta diversión. ¿Por qué? Pues porque no tiene turbo y no es capaz de acelerarse tan fácilmente cuando estás en torno a las 2.000 vueltas aproximadamente. Este motor empieza a despertar a eso de las 4.500 vueltas y da lo mejor de sí mismo a partir de las 5.500. Y podemos estirar cada marcha, por cierto, son bastante largas, hasta las 7.000 vueltas. Ir un poco más allá no tiene nada de sentido. Además, que el corte de dirección está justamente en eso, en las 7.300. En cuanto al chasis, las suspensiones son, bueno, ni muy secas ni muy duras. Yo diría que son básicamente cómodas, pero ojo, porque contienen bastante bien los balanceos de la carrocería, tanto de forma lateral como en longitudinal. Apoya muy bien en curva, tiene bastante información que ofrecerte cuando estás justamente pasando por el vértice, pero ojo, porque como es un propulsión y aquí en el pero, si no eres muy paciente con el gas y ya abres antes de la cuenta, puede que alguna sorpresa te lleves. Sí, si vas con el SP desconectado te puedes encontrar con alguna insinuación de la zaga. De hecho, incluso con el control de estabilidad conectado, y si lo buscas o lo fuerzas un poco, este Subaru BRZ permite algo de deslizamiento en su parte trasera, pero enseguida te recoloca y simplemente se te queda una sonrisa en la cara para todo el día. Lo que más me gusta, sin duda, es lo fácil que es cambiar de dirección con este BRZ. Es algo súper sencillo, el chasis lo permite todo y además también se apoya en una dirección que es rápida, que es precisa y que transcribe perfectamente cada milímetro que mueves el aro del volante. Tiene cierto peso, la firmeza perfecta y sí que te comunicas bien con el asfalto para saber exactamente dónde está el límite de adherencia. Después, si hablamos de la caja de cambios manual, bueno, pues esta tiene unos recorridos, como hemos dicho antes, bastante cortos, tacto un poquito rudo, un poquito tosco, pero seguro que será del agrado de muchos que busquen esa firmeza a la hora de hacer las maniobras con la palanca de cambios. El embrague es rápido, con lo cual siempre tienes esa sensación de tener exactamente la marcha que quieres y de poder manejarla con absoluta rapidez y velocidad. Qué rápido es el cambio, cómo lo puedes manejar, pero sobre todo lo que más me impresiona es lo fácil que es meter el morro en curva. Es muy fácil guiar a este Subaru, muy, muy fácil. No te hace extraños, va por el sitio y mientras no intentes provocarle, pues va a ser un deportivo bastante eficaz. Y todo ello gracias, cómo no, a un elemento que lo hace realmente diferenciador y que es el diferencial, nunca mejor dicho, trasero. Con él, la capacidad de tracción se eleva muchísimo y hace que puedas acelerar después de cada curva mucho antes. Y en cuanto a los frenos, pues estos son contundentes, suficientemente eficaces para tu día a día y para un uso normal, pero incluso si llegas a elevar el ritmo, siempre están ahí. Y ojo, no te dejes guiar por esas pinzas en color rojo firmadas por Brembo del Mazda MX-5, luego te diré las cifras y seguro que te llevas alguna sorpresa. Y en lo que a consumo se refiere, pues he obtenido una media desde el ordenador de unos 8 litros cada 100 kilómetros en un uso mixto. Ya sabes, mezclando un poco vías secundarias, autovías y algo también de acidad. Es una cifra, bueno, pues que está un poco por encima del consumo homologado. La verdad es que si haces un uso un poco más deportivo, vas a superar los 10 litros con bastante facilidad. Y eso unido a que el depósito tampoco es que sea muy grande, bueno, pues la cifra de autonomía no es exactamente lo que más destaca en este Subaru BRZ, pero ojo porque en el Mazda tampoco lo es. Y hablando del otro hapo, estoy deseando ver cuáles son las sensaciones que me transmite una vez que ya me he montado en este BRZ, que me ha dejado este buen sabor de boca y vamos a ver cómo se comporta pues el que es el biplaza, ligero, deportivo, raster de toda la vida. Bueno, el Mazda MX-5 siempre ha sido un referente en esto de la conducción pura. Ofrece mucho con muy poco y todo ello gracias a eso, a que es muy ligero. Por eso le importa tres pepinos tener 50 caballos menos que el BRZ. ¿Por qué? Pues porque los compensa con menos peso. Y es que esa ligereza le ayuda en todo. Por ejemplo, en frenada. No es exactamente igual de bueno que el BRZ, pero tampoco cede demasiado espacio. He medido 36,9 metros desde 100 a 0 en el Mazda por 36,3 en el BRZ. Tiene unos cuantos centímetros de más este Mazda. También es verdad que es que el BRZ tiene más goma en el suelo, también tiene más disco. 290 milímetros el BRZ por 280 este MX-5. Y en el paso de 0 a 100 ya hemos visto que con muchos caballos más, pues el BRZ tampoco le saca los colores hasta el MX-5 con sólo cinco décimas más rápido que este Mazda. Así que si quieres un deportivo eficaz, no le pongas más caballos, quítale peso. ¿Por qué? Pues porque eso también va a redundar en un buen dato de consumo. Este MX-5 se contenta con poco más de 7 litros. Bajar de ahí es difícil, pero es que eso ya es un buen dato, un muy buen dato, diría yo, con respecto al BRZ. En cuanto a sensaciones de conducción, bueno, pues hay que decir que en ese sentido ya hemos dicho que el BRZ es un coche equilibrado, pero que es cómodo, bueno, pues yo te diría que este MX-5 es ante todo y sobre todo cómodo. Suspensiones blandas que sobre todo priman eso, el confort del pasaje y que cuando quieres exigirle un poquito más, bueno, pues ahí se nota un poco esa deficiencia en el sentido de que vas a notar como, bueno, pues se mueve mucho más la carrocería, tanto longitudinalmente como lateralmente, notas que barquea un poquito más y eso cuando, ya te digo, aligeras un poco el ritmo cuando lo aumentas, pues no es justamente lo que necesitas ni lo que te gusta. En ese sentido, el morro del BRZ lo noto mucho más sujeto, mucho más por la mano, me dice fielmente lo que está pasando bajo las ruedas y este MX-5 en ese sentido flaquea en esa comunicación, no tiene tanta información, no estás tan conectado con el asfalto como en el BRZ. En otras palabras, cuando atacas una curva, el morro lo notas un poquito más ligero que en el BRZ, abre un poquito trayectoria y cuando realmente ya coges el grip, pues traslada un pequeño movimiento la trasera, que si no tienes unas manos muy avezadas, pues puedes tener algún pequeño sobresalto. Nada exagerado, simplemente es un movimiento de volante y ya lo tienes por la mano, pero hay que tener en cuenta que tienes ese comportamiento. ¿Cómo puedes solucionar eso? Pues poniendo un poquito más de goma sobre el asfalto y sobre todo cambiando a unas suspensiones un poquito más firmes y un poquito más duras. Con eso, vamos, este MX-5 iría perfecto. Luego, en cuanto a la caja de cambios, ahí sí que sí señores, chapó, chapó por manda porque continúa haciendo un cambio manual que es sin duda una de las grandes referencias en todos los segmentos, diría yo, no sólo en el segmento de los raster y de los deportivos más ligeros. Es un tacto súper preciso, recorridos muy cortos, una sensación de tener un absoluto control del cambio en tus manos. Y fíjate que el BRC te lo hacía muy bien. Bueno, pues este Mazda lo hace incluso mejor. Subir marchas, reducir, es algo que de verdad crea absoluta adicción. Y en cuanto a la dirección, bueno, pues ya os he hablado un poco de ella. Es una dirección que me gusta, es precisa. Quizá le pedirías un poquito más de firmeza o de peso para exactamente tener la información precisa de cuál es el grip que tienes en el eje delantero. Pero no puedo achacarle ni que sea lenta ni tampoco que sea precisa porque realmente me gusta, me gusta el tacto, me gusta lo bien que está hecha. Nuestros dos protagonistas nacieron para ser coches ágiles, para ofrecer una conducción directa y muy deportiva y también para llenar de felicidad a sus conductores independientemente del ritmo que quisieran llevar. Los dos cumplen con esas premisas perfectamente. Pero eso sí, nuestro Mazda es un poquito más blando y cede algo de terreno en una carretera de curvas, pero por el contrario es una auténtica pasada conducirlo con el techo escondido. Y por su parte, el BRZ pues tiene un poquito más de picante. Es además 1.000 euros más barato, está mejor equipado, tiene dos plazas más y un maletero más capaz. 40.500 euros del Mazda por 39.500 del Subaru BRZ. ¿A ti cuál te gusta más? ¿Con cuál te quedarías? Para mí, el vencedor de esta comparativa es el Subaru BRZ. Déjanos tus comentarios abajo. También un like si te ha gustado esta comparativa. Suscríbete si todavía no lo has hecho ya y activa la campanita para estar siempre al día de los vídeos y pruebas que vamos a ir subiendo. Hasta la siguiente, cuídate mucho, nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete!